Música Y se va a producir el debut de este número 28, jugador de Peckerman, Javier Milito Javier Gastón, Javier Milito lo hizo Gol a Argentina, campeón otra vez, el grado del 99 con otro título más que se ve El fucho que mete Terminó el partido, independiente es el nuevo campeón que tiene el fútbol argentino Aplauda Fabián, aplauda Rodrigo por favor Fuerte Mariscal Música 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 Para tirarla a ver quien la peina, ahí va Milito ¡Gol! Todos compartimos el pensamiento de que el Barcelona hoy por hoy es el mejor equipo del mundo. Milito, golazo del Barça. ¡Gol! Buena tasca con nosotros Milito. No quiso salir acá porque es un boludo, nada más. Estuvo un año muy complicado y en todo momento estuvo con nosotros. Por eso, esto es de él también. Disfrutad muchísimo este momento que seguramente será irrepetible. Buenas noches. Ahí está. Fuerte el aplauso para recibir en este programa homenaje, en este PUC para todos, a Gaby Milito. Bienvenido, Gaby. Gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Sí, sí, todo muy bien. Bueno, me alegro. ¿Te gustó la presentación o no? Muy buena, sí, sí. La verdad que muy bien. Lo vamos a llamar a Messi como así que es un boludo que no está acá. Sí, sí, sí. Ya le diremos, ya le diremos. Ya le diremos. Bueno, adelante. Aquel es su lugar. Bueno, gracias. Ya lo saludé a ustedes. Sí. Por favor, por favor. La bienvenida. Ay, Dios y la Virgen. Ya salió con los ojitos vidriosos, me parece, ¿eh? No. Bien sueño. Bien sueño. Volvieron al trabajo hoy, después del fin de semana, ¿no? Fuiste con el selectivo a Córdoba. Sí, viajamos a Córdoba, viajamos a Córdoba para jugar antes que de preliminar, digamos, de la primera y hoy volvimos al trabajo, sí. Exactamente. Entonces hay viento, viste, el aire libre, una está en la mitad de la cancha y pega de otra manera. ¿Y la llevas bien? ¿La de entrenar en esta etapa nueva? Sí, sí, sí. La verdad que ya cuando al final de la carrera ya tenía un poco la idea de entrenar. Una vez pasó un año el tiempo que decidí estar un poco fuera de... El duelo en ese momento. Bueno, como tenía esa idea en la cabeza, al final la concreté y en el lugar también donde quería, ¿no? Comenzar mi carrera de entrenador. Y en un selectivo, en este primer paso, uno imagina, no sé si será así, pero creo que en la cabeza de cualquiera está, en algún momento sí ir a dirigir, quizás la primera. Mira, uno acá que trata de enseñar, trata de buscar equipo, ¿cómo es la historia? Sí, nosotros, bueno, nosotros, primero porque creo que independiente de la situación que está, el futuro, digamos, debe ser sus inferiores, ¿no? Creo que para salir adelante de este momento necesita volver a recuperar su... Cantera, ¿no? Exactamente. Su identidad también, ¿no? Entonces, para mí era bueno comenzar ahí porque, primero porque es una etapa formativa y, segundo, porque no está tan vinculada al resultado, ¿no? Claro, claro. Entonces, para adquirir experiencia, quería empezar en ese lugar justamente para no estar ligado al tener que ganar. Sí o sí. ¿Vos lo buscaste a eso o te llegó? No, 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 obviamente lo busqué. El club me ha propuesto otras cosas y yo decidí al final que ese era el lugar que quería ocupar. Y así que estoy contento, la verdad que estoy contento. ¿Qué sentís hoy con el presente de Independiente en la B? Sí, bueno, el momento no es el momento... Era con el presente Independiente alcanzado, lo dices en la B. En la B suena rica. Igual yo tuve experiencia también, sentada de central, todo pasa, supera. No, por eso, digamos, hay que asumir y afrontarla de realidad, ¿no? Bueno, lógicamente que fue en su momento doloroso, tener que ver hecho realidad algo que uno lo deseaba o era hasta inimaginable. Una vez sucedido, no cabe otra cosa que... Es ir para adelante. Es ir para adelante. Asumir la realidad e intentar salir y recuperarse rápidamente. Uno siempre tiene en Independiente, Goico, que se ha laburado muy bien en los últimos, creo que más de 10 años, con arqueros. Sí. Así es por el laburo de Pepe Santoro, pero si te pones para atrás, han salido, no sé, de Ustari para acá y no sé si, no sé, los Molinas, más allá de lo que les pasó, la tragedia. O sea, pero siempre sacó Gavarini, Asman, bueno, el Rosito Rodríguez, después hay uno de los chicos que está en el Arsenal. Sí. O sea, se ha laburado muy bien con arqueros. Sí. Y bueno, después hay apariciones, ¿no? Pero quizás si se va puntualmente, Independiente tendría que sacar, históricamente sacó jugadores de... Sí, últimamente hay, digamos, puesta quizás de la sensación como que antes, no solo Independiente, sino River, Boca, eran o son instituciones de... Que sacaban, surgían muchos más jugadores, ¿no? Que ahora mismo. Claro. Yo creo que esto también va un poco por épocas, por momentos, pero sin duda creo que Independiente, la recuperación del club pasa por su lugar de entrenamiento, que es, bueno, Domínico, donde igual te lo conocés, y sus inferiores. Qué difícil debe ser para vos también, que sos referente absoluto del club y que me imagino en la calle los hinchas te deben preguntar y estás ahora en esta nueva etapa de trabajo, transmitirle al hincha que ahora es un proceso el cual puede llevar poquito más o poquito menos de tiempo, pero es un proceso que va a llevar tiempo, porque me parece que el hincha argentino no está con paciencia, ¿no? Sí, bueno, no, no. Menos en la situación de Independiente. Nunca hay menos en esta situación, exactamente. Pero tampoco es bueno caer en la desesperación, ¿no? O sea, cómo se le transmite confianza y fe, por decirlo de alguna manera, al hincha, que está siempre bancando todos los domingos. Sí, y bueno, y creo que es domingo a domingo intentando que el primer equipo gane. Claro. Esa es, digamos, la mejor manera de recuperar su confianza. Si eso no pasa, bueno, lo hemos visto al principio, este inicio del torneo, ya con todo lo que había pasado, el torneo pasado y el descenso, el comienzo no fue bueno y enseguida la gente se pone nerviosa. Sí, loca, obvio. Es muy difícil, es muy difícil. Bueno, vamos a... Yo quiero ver los mensajes, los videos, claro, los videitos. La producción, antes de meternos en el homenaje, porque después, viste, nos vamos un clínico abajo, ¿entendés? Sí. Todo es para hacerte llorar a vos, Gaby. Quiero decir, porque fue un éxito el casting de los relatores para el fútbol. Impresionante. Muy impresionante. Arroba Ariel FPT. Escriban ahí, entre 18 y 90 años puede tener. Y venís y castiñamos acá, hay un montón para transformarte en el relator oficial del fútbol. Hombre y mujeres también, ¿no? Sí, de todo. De 18, 90 años. Con ganas de relatar. Con ganas de relatar. Con ganas de relatar. Tampoco es que estamos buscando, viste, al pollo viola. La perfección, no. O sea, tenés poder agregar personajes, toda cosita. La personalidad. Lo nuestro, o sea, es un programa divertido, gente divertida que lo hace este programa. Claro, somos nosotros. También vamos a pedir excelencia. Entonces, es raro que en la televisión, viste que siempre rompen tanto los quinotos cuando hacen un casting. Ahí está. Bueno, que vengan todos ahora. Exactamente, arroba Ariel FPT. Escriban ahí, el equipo te da todo, te dice cómo tenía, anotar lo que tenés que mandado. Que no haga casti en sábana. No, no, para nada, para nada, de ninguna manera. Bueno, nos metemos ahora sí ya en este homenaje y fuimos a buscar a los hinchas, a los hinchas del Zaragoza, del Barcelona, de Independiente, por supuesto. Y bueno, nos encontramos con esto, mira. Hombre, yo le tenemos mucho cariño, ¿no? Fue el alma del equipo, claro. No lo sé qué le podría por decir, que gracias por los años de haber estado aquí y la gente, pues, que como él ahora, pues en el Zaragoza nos hace falta un poico de gente como él. Era un defensa muy positivo, era contundente y tenía un juego para mí muy valiente y bonito. Hombre, que si pudiese volver, que volviese, aunque sea para ganar un poco el Zaragoza que tenemos. Mucha suerte y que desde Zaragoza siempre te recordaremos como parte del mejor equipo que ha tenido el Zaragoza. A mí me emocionó mucho, pues, cuando estuvo lesionado tanto tiempo y el Barça ganó un título, no sé si ahora será una Liga o una Champions y que, bueno, que cuando se lo hicieron ofrecer en el Camp Nou, en la presentación del equipo, pues, lo hicieron salir los jugadores, sobre todo Puyol, y fue un momento emocionante. Recuerdo hacer que hace mucha piña en el vestuario, un gran defensa y, bueno, en la época de Guardiola, pues, se confiaba mucho en él. Hubo momentos en los que la defensa del Barça estaba un poco floja y, gracias a Milito, fue un buen refuerzo en su momento. Me cae muy bien, pues, por la imagen que ha dado siempre de ser muy cumplidor, ser muy serio, no crear conflictos, hacer vestuario y luego ser un gran jugador en el campo. Que siempre lleve, que me imagino, le llevará en un rincón que sea pequeñito de su corazón, que lleve el club de fútbol de Barcelona. Yo, lo contaría, uno de los mejores que he visto en el mundo. Ah, Milito, un jugador de toda la gancha. Creo que es el máximo jugador que representa Independiente en los últimos tiempos. Y es muy grande, porque la situación en la que estamos fue la única persona que realmente ayudó y actualmente lo está haciendo. Un gran saguero, un saguero como de los que ya no existen, seis con talento, con clase. Me acuerdo siempre, tengo la imagen del campeonato del 2002, en el que nos salió campeón, un jugadorazo. De lo que vi yo, Villaverde fue uno de los grandes que hemos tenido, pero creo que el segundo grande fue Gaby Milito, lejos. Un ídolo del club, un crack, un genio. Tengo los recuerdos de saltando a cabecear, de ir al piso, un jugador completo. De los últimos centrales. Yo lo comparo con los jugadores que lo he visto contra cero y él, para mí fue uno de los mejores centrales que he visto. El máximo referente tiene Independiente hoy en día. Yo creo que en estas épocas que una persona deje todo para venir acá a reseñar plata, tiempo, lugares, es algo increíble. La verdad, yo creo que el hincha Independiente tiene que estar totalmente agradecido hasta el último día de lo que está haciendo Milito hoy en día. La verdad que estoy muy orgulloso de vos por todo lo que hiciste y gracias por estar ahora en este momento tan duro de Independiente. Sabés que Independiente quiere, sabés que Independiente necesita y bueno, sos un gran ídolo y te queremos mío. Cuando empuja a Milito, Independiente quiere. Es así. Independiente es Milito y Milito es Independiente. Y la verdad que estoy orgulloso de que sea hoy el técnico de Selectivo y que realmente pienso que va a ser el futuro Independiente. Y ojalá que cuando volvamos a ser campeón en el mundo sea con Milito el técnico. Ojalá. La primera pregunta que se me ocurre es si los viajes a España los dejamos salir acá. Claro, con lo que la refinerá. Producción a todo lujo. Producción a todo lujo. A todo trapo. Segunda pregunta, digo, los engañaste bien a todos porque te aman en todos lados. La verdad que sí, la verdad que sí. Sí, jugué solo... Vamos a separar, digo, Primera etapa. Digo, Independiente es como especial, digo, fue la primera, pero vamos a dejarlo para el final en este caso. Zaragoza, digo, te faltó ganar una liga en Zaragoza, la mano. Un equipo que ganó la Copa del Rey, la Supercopa de España. España, sí, sí. Jugamos otra final de Copa del Rey que la perdimos, pero sí, coincidí con un gran equipo en una época muy buena del club. Estuve cuatro años y sí, ganar una Copa del Rey, esa Copa del Rey que ganamos, aparte, nos tocó jugar contra el Atlético de Madrid, contra el Barcelona. La final fue contra el Real Madrid, el Real Madrid de aquel momento de los galácticos. Fue mi primer año, fue 2003-2004, la final fue en el 2004, justamente contra el Real Madrid, que en el verano de España, en junio del 2003, habían desestimado mi fichaje por control médico. Y ocho meses más tarde coincidimos que llegamos a esa final y fue una final histórica que ganamos en el alargue con un gol de Luciano Galetti. ¿Única vez que jugaste con tu hermano en algún equipo? Única vez. ¿Y la selección argentina? La selección, claro. Sí, que jugamos las dos Copa América, algunos partidos de eliminatoria. No coincidimos mundiales porque yo jugué el 2006, digo, jugué el 2010. Pero que increíble, ¿no? En clubes, sí, increíble. ¿Por con tu hermano? Y a vos, digamos, en todos los casos que vimos en los tres independientes, Saros y Barcelona, siempre, y obviamente vos debés ser consciente, que siempre te fuiste imponiendo como líder de los grupos. Desde lo futbolístico y por lo que cuenta y por lo que te conocemos y el ambiente de fútbol nos conocemos todos, desde dentro del vestuario también. ¿Es algo que vos lo pensabas o se iba dando natural y es un rol que a vos te gustaba ocupar? No, no, eso jamás lo busqué. Si se dio, se dio de manera natural. Esas cosas creo que no salen o no salen, pero ocurren, exacto. Pero a vos te sentía cómodo, digamos, vos ocupar ese lugar de liderazgo que a algún punto también tiene que ver con lo que haces ahora fuera del campo de juego, ¿no? De alguna manera. Sí, sí, me sentía cómodo. Desde mi comportamiento, desde, bueno. Sí, tomar ciertas responsabilidades. También mi lugar en la cancha, eso me lo permite, ¿no? Sí. Me lo permitía, me lo permitía porque... Bueno, ahí hablaban de Trocero, que era un líder también. Sí, son posiciones. Pasarela. Posiciones importantes, ¿no? Exacto. De liderazgo. Sí, sí. Y creo que en esas posiciones es importante. Bueno, hoy Cobote pasó como arquero, ¿no? Creo que el arquero, los centrales. Sí. Son radios los que tienen que organizar. Las responsabilidades que más o menos van de la mano dentro y fuera de la cancha, ¿pasa eso? Pasa eso. Y sí, para jugar el central, independiente, la primera, ya en inferiores tenés que, para que te tiren esa responsabilidad. Es un puesto, sí de mando, es un puesto de mando, que ya te lo reclama la historia del fútbol argentino. Cualquier perejino llega. Igual te imagino que importante... Sí, con los referentes que hay acá. Con los referentes que hay acá. Bueno, nos ponemos a llorar, no, 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 no lloremos porque acá hay que reírse. No, porque acá... Esto es lo que hacen reír de la ley. Lo que va a haber muchas sorpresas, porque te imaginás un mundo sin sorpresas, por eso Punta Ballena hizo arbolaje, una sorpresa te va a dar. El bueno y único alfajor de arroz del Uruguay, galleta de arroz relleno del más sabroso, mude dulce de leche, bañado con chocolate, un alfajor diferente, un nuevo y delicioso sabor, con nada más luli de 110. Ay, nada, te digo que nada. Te clavas 10, son 330, 3, perdón, y tenés 330 calorías, nada. Uy, ¿cuántas cuantas? ¿Cuántas cuantas? Pocas, pocas, pocas. Si comés 10, 1100 calorías, te faltan 990 calorías. No importa. Arrolate, alfajor de Punta Ballena. ¿Te animás a probarlo vos, picarón, Punta Ballena? Hacemos punta en calidad. Y para seguirlos en Facebook, www, porque todos me escriben a mi Twitter, a mi Facebook. ¿Y qué te preguntan? ¿Cómo puedo seguir a Punta Ballena y arrolate? ¿Viste? Yo sabía. www.fajor.com barra alfajor de Punta Ballena. Ahora sí. Ahí está, ya vamos a compartir el corte. Voy a mandar un corte, así compartimos un Punta Ballena. Le damos uno a Gaby también para que disfrute. Cortito, muy cortito el corte, ¿eh? Apenitas. Un minuto. Recordá lo del casting de Relatores. Arroba Ariel FPT. Vamos a castiñar. En manda y todo. Entre 18 y 90 años, mujeres, varones, todo lo que sea, para ser el relator oficial del fútbol tenis aquí en Post para Todos. Corte y enseguida volvemos con todo el homenaje a Gaby. Gracias. En Musimundo, llévate todo eso que te falta. No te pierdas esta oportunidad. Con crédito Musimundo, llévate este lavarropas Samsung en solo 12 cuotas de 399 pesos con 90. Musimundo, parte de tu mundo.